¿Dónde voy? Y tengo muchos años aquí de contrato, así que no estoy pensando para nadie, nunca. Yo estoy muy feliz aquí, mi familia también. No quiero tocar nada, así que estoy aquí y no voy nunca. Gracias a ellos, hoy estoy aquí, gracias a todo el club que trabajan, mis compañeros, todos, que me querían mucho para llegar aquí. Y por eso cuando yo, como mi carácter que tengo yo, cuando me dan confianza, yo tengo que darle otras cosas. Ojalá, como digo siempre, ojalá que no paro, es un aseguro que me voy a luchar hasta el último punto de mi sangre para Mallorca siempre.